Muy buenos días, bienvenidos además a Santo Domingo de la Calzada, en este caso me voy a presentar, soy el alcalde de la ciudad, Agustín García Metola, y presento a mis compañeros de mesa, en este caso, tal como en orden de intervención, Pedro Santana, que es el director de los cursos, Gustavo Bueno Sánchez, que es el gerente de la Fundación Gustavo Bueno, y nos acompaña también Francisco del Pozo Ruiz, que es, en este caso, director general de la Fundación de la Universidad de La Rioja. Reitero una vez más, un cordial saludo a mis compañeros de mesa, y especialmente, la bienvenida a todos ustedes a Santo Domingo de la Calzada, una ciudad que nace por y para el camino de Santiago, de la mano de nuestro fundador, Santo Domingo de la Calzada, de cuyo nacimiento cumplimos el año que viene un milenio, es decir, en el año 2019 celebraremos el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada, yo creo que una ocasión excepcional para la ciudad y para todos los que en esas fechas quieran visitarnos. Me corresponde también agradecer, y además en el orden, de todos los participantes en este curso de verano, acogido bajo el patrocinio, bajo el paraguas de los cursos de verano de la Universidad de La Rioja, y especialmente en un tripartito que nos ha dado ya muy buen resultado en esta decimoquinta edición, en esta triple participación de la Fundación Gustavo Bueno, de la Universidad de La Rioja y del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, que lógicamente también en este caso hay que agradecer a Ibercaja el hecho de que desde la primera edición hemos tenido sus instalaciones a nuestra disposición para desarrollar el curso. Y lógicamente ese agradecimiento tiene que ir especialmente a todos los participantes, a todos los que, y en este año parece ser por lo que me han dicho, que en un número bastante significativo, ya nos lo comentarán, habéis decidido dedicar una parte de vuestro ocio, o de vuestro gusto, o de lo que consideréis oportuno, que lo habéis decidido hacerlo en Santo Domingo de la Calzada, en estos cursos. Sin vosotros, lógicamente, los cursos, por muy buena organización que tuvieran, no se podrían llevar adelante porque sois el alma y además el fundamento del desarrollo de los mismos. Yo creo que el tema de este año es muy atractivo, aunque inicialmente puede parecer que el hecho de que sea un curso de filosofía puede que hace como que la gente no esté en la línea de lo que puede ser esta materia o esta ciencia en la actual situación, en la que parece ser también que quizás sea una hermana más pequeña en todo lo que es el currículum educativo de muchos centros. Y, sin embargo, nosotros creemos que fue un acierto el vincular al curso de verano de Santo Domingo de la Calzada con la figura de don Gustavo Bueno, con la figura de la filosofía. Y, además, sabiendo que la idea es vincular lo que es el tema de este año, literatura y materialismo filosófico, pues a todo lo que ha sido la figura y la obra del profesor Bueno. Bueno, lo bueno que siempre se ha dicho tanto en los actos de presentación como de clausura es que cada año Santo Domingo de la Calzada ofrece una temática distinta, enmarcada dentro de lo que es este curso. Y, además, con esa doble virtualidad, con ese doble formato, que es el que nos trae muchísima satisfacción al Ayuntamiento de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, que es el formato académico en las clases de la mañana y el formato más divulgativo, aunque no exento de una buena preparación de todo lo que son las mesas redondas y los temas que se traen, pero un poco más dirigido a la ciudadanía, abierto a todos, que yo creo que es algo extraordinario y que tiene parte del éxito de estos cursos. Por mi parte, nada más disculparme, porque en el acto de clausura no voy a poder estar con todos ustedes, solo hacerlo siempre, en el acto de apertura y en el de clausura, pero en esta ocasión, pues, me encontraré de viaje y no se puede... estoy de viaje en Binnen, en una ciudad alemana con la que estamos hermanados. y decirles que tengo que reiterar una vez más la bienvenida, el agradecimiento y desear lo mejor en estos cursos para todos ustedes, ¿no? Y ahora le cedería la palabra a Pedro Santana Martínez, al director de los cursos, que será quien en ese caso nos podrá decir un poco más sobre el contenido y lo que habéis empezado ya esta misma mañana. Gracias. Sí, hemos empezado efectivamente. Realmente somos aristotélicos prácticamente en todo, menos en esto. La inauguración viene después del primer acto y como en todo buen primer acto ya se ha planteado casi todo lo que hay que plantear, sorpresas aparte. Entonces, bien, como ya también ha dicho el alcalde, pues, bueno, esta es la decimoquinta edición de estos cursos. No nos hemos repetido nunca, esto era lo de las temáticas y este año en particular, pues, nos podemos felicitar todos porque nos hemos reunido un número de personas considerable para lo que venía siendo la escala de estos cursos, pues, sinceramente, pues, un tanto decreciente después del impulso inicial de hace ya, pues eso, hace 14 años. Bien, los cursos van solos, el director, a mí siempre me parece que es una figura que sobra. En cualquier caso, pues, todo el mundo que está aquí puede saber que si tiene algún problema, algo que solucionar relativo al curso, pues, que se diga a mí. Naturalmente yo no se lo voy a solucionar, pero lo transmitiré, pues, a, bien, según sea el caso, a las personas del Ayuntamiento de Santo Domingo competentes, a las personas de la Fundación de la Universidad de La Rioja, o a Laura, que está aquí todos los días, pues, ayudándonos y haciendo esto posible. Entonces, bueno, hoy es lunes, el viernes, desgraciadamente, sin Agustín, recapitularemos, ¿eh? y espero que, para felicitarnos otra vez más, si cabe. Vale, le pasamos ahora el turno de la palabra a Gustavo Bueno Sánchez, en representación de la Fundación Gustavo Bueno, como director de la misma. Bien, pues, muchas gracias. Pedro Santana dice que en los cursos no nos repetimos, es decir, y lo ha dicho también Agustín, que cada año tratamos un tema distinto, pero sí que nos repetimos, si ven la foto de hace 15 años, en esta mesa inaugural, había tres personas que éramos los mismos, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, pues, porque el director de los cursos, aunque él diga que es innecesario, pues, ha sido un elemento importante y vertebrador, porque Pedro Santana es el responsable académico de la Universidad de La Rioja en la formación de los cursos. Agustín, el alcalde, era alcalde hace 15 años y hay que reconocer que fue él el que impulsó la existencia de estos cursos, no fue cosa de la Fundación. la Fundación Gustavo Bueno existía ya hacía cinco años, pero fue Agustín el que puso especial empeño en que la Fundación Gustavo Bueno pudiera efectivamente hacer actividades en la ciudad. Espero que al año que viene en esta circunstancia, pues, estemos todos, incluido el alcalde Agustín que tendrá que pasar por un trámite en el mes de mayo del año que viene que es estas minucias de los refrendos democráticos y etcétera, etcétera. También hay que, con esto no quiero decir que Agustín haya sido quince años alcalde de la ciudad, hubo un periodo en el que no lo fue que el curso mantuvo todo su impulso y su vigor, pero sí que hay que reconocer el papel fundamental que en la gestación de estos cursos tuvo Agustín como persona y alcalde entonces y alcalde de la ciudad. A mí hace quince años me tocaba estar haciendo lo mismo que ahora y espero poder seguir haciéndolo por mucho tiempo porque aquí los mayores en edad somos Agustín y yo. No tenías por qué decirlo porque no se nota pero bueno, son cosas que pasan. Bien, dicho esto, la importancia de este curso es que cumple este año quince quince años y quince ya es una cifra pues que es lo que duraba una generación según los teóricos de las generaciones etcétera, etcétera. Es decir, ya es una cantidad de años suficientemente importante que permite suponer pues que no tienen por qué decaer estos cursos máxime cuando el interés por parte del público asistente y de las temáticas pues no no ha decaído sino todo lo contrario. De hecho tenemos la intención de potenciar y esto es algo que llevamos hablando las instituciones pues en los últimos dos años después del fallecimiento de Bueno la puesta en marcha en Santo Domingo de un instituto universitario la consolidación de actividades promovidas por la fundación desde esta ciudad etcétera, etcétera. Es decir, son asuntos que no son sencillos en momentos de recortes económicos y de crisis global etcétera, etcétera pero donde como nuestra fundación somos independientes pues tenemos cierta capacidad de acomodarnos y de ajustarnos a lo que se puede hacer sobre todo considerando el interés objetivo que las cosas que venimos haciendo pues tienen y que suponen pues la presencia de distintos alumnos que se han ido matriculando y que incluso me van a permitir personalizar pues en Humberto que es uno de los alumnos matriculados que llegó ayer de Miami y el domingo se vuelve a Miami para estar en este curso lo cual pues es una tiene su mérito tiene más mérito venir de Miami pues qué sé yo que venir de de Alicante o de Oviedo o de Jerez de la frontera bien y en ese sentido pues que es la responsabilidad que asumen los organizadores al encontrar la audiencia que estos cursos tienen pues es lo que obliga a procurar hacer las cosas lo mejor posible y seguir haciéndolas y además a demostrar que desde una ciudad como Santo Domingo que hoy tiene la misma población que tenía Oviedo en el siglo XVIII pues eso seis mil siete mil habitantes más o menos perfectamente se puede estar en un centro de análisis de cuestiones que afectan no voy a decir a toda la humanidad porque sería una hipérbole inexistente pero sí a quienes pensamos en el ámbito de la lengua española no hay para para hacer unas discusiones de altura y de rigor no hay no hay que estar en Buenos Aires en Madrid en Barcelona o en Ciudad de México se puede estar en Santo Domingo de la Calzada y eso es lo que procuramos reiterar todos los años y nuestro reto es que eso se consolide y siga teniendo una audiencia y un interés reconocido pues nada más hasta el año que viene previa a la clausura el viernes que venga pero como sesiones inaugurales le pasamos la palabra al director general de la fundación de la Universidad de La Rioja Francisco del Pozo Ruiz que es a quien va a corresponder como entidad que da el respaldo académico a estos cursos la apertura formal del curso así que Francisco gracias alcalde soy el nuevo aquí todos llevan 15 años en esta mesa y el más joven pues cuando uno llega es el más joven como dice el alcalde y el que no había venido nunca a los cursos a pesar de llevar gestionando desde la fundación desde hace 6 años los cursos de verano en este caso como director de la fundación pues para mí me queda solo decir lo que uno tiene que decir cuando no sabe qué decir y menos de filosofía felicitaré y daré las gracias que es lo único que me puede tocar como autoridad académica entre comillas yo dirijo la fundación de la universidad aquí normalmente suele estar un vicerrector de la universidad el que le toca por razón de la materia competente en cursos de verano pero no piensen que han mandado al segunda espada que venga a inaugurar yo estoy encantado de venir porque yo soy desde la fundación nosotros en la fundación somos los que sufrimos los cursos de verano y los sufrimos desde diciembre que lanzamos la convocatoria hasta noviembre del año que viene que es cuando cerramos el programa es el programa más largo que tenemos en la fundación y comprobar el éxito de un curso que nosotros lo conocemos en Bambalinas y verlo aquí con más de 40 alumnos como decíais casi igualando el récord de alumnos o los mismos números de las primeras ediciones con gente tan comprometida que llevan viniendo años gente que viene desde el otro lado del Atlántico a este curso pues para mí es una inmensa satisfacción comprobar que en parte lo hacemos bien y que encima tenemos los mejores compañeros de viaje es el 15 aniversario las bodas de cristal que dicen pues este es uno de los cursos consolidados dentro de la universidad un curso de referencia dentro de nuestro programa de cursos de verano la verdad que cuando lo planteamos todos los años nadie se plantea si va a seguir o no el curso de verano de Santo Domingo el curso se pone y punto y sigue desde el principio para nosotros la gestión del curso es muy sencilla gracias a las facilidades que siempre nos pone el ayuntamiento en primer lugar nos pone la fundación Gustavo Bueno y nos pone Pedro como director por eso mis agradecimientos tienen que ir casi por ese orden alcalde llevamos colaborando 15 años con la mayor facilidad del mundo con un convenio bianual que me llevo firmado por alcalde para que lo firme el rector de la universidad y le tengo que decir que no tenemos tanta facilidad con otros ayuntamientos esto es un modelo que me gusta exportar cuando nos toca ir a otros ayuntamientos a venderles algún curso de verano y siempre ponemos el ejemplo de Santo Domingo firmamos un convenio cada dos años y ponen todo toda la gestión en nuestras manos y es de agradecer porque tenemos carta blanca para gestionarlos de la mejor manera que sepamos hacer y gracias a la Fundación Gustavo Bueno por seguir confiando en la universidad como compañero de viaje en un curso de esta envergadura que no podemos encontrar mejor aliado para hablar de filosofía en nuestra universidad que la Fundación Gustavo Bueno y gracias a Pedro como director él dice que los directores pues el director es fundamental para nosotros es el interlocutor del curso y además Pedro Santana conoce a la Fundación desde hace muchos años no solo por los cursos de verano también por temas de idiomas colaboramos con él en la Fundación y ojalá fueran todos los directores académicos de los cursos de verano si me están grabando que lo graben ojalá todos sean como Pedro Santana disciplinado formal puntual al presentar los papeles y es de agradecer colaborar con gente como Pedro es verdad Pedro te agradezco enormemente la facilidad que nos da siempre ¿cómo serán los otros Francisco? no te puedes ni imaginar mejor decirlo así ¿no? se puede ratificar y gracias siempre a los asistentes que son los que le dan vidilla al curso de verano los que le dan vida a Santo Domingo durante esta semana es un curso de una semana tampoco es habitual que tengamos nosotros como cursos de verano cinco días seguidos del curso de verano por lo cual también es otro referente como curso de verano y permítame también tengo que dar las gracias al patrocinador general de los cursos de verano que es el Banco Santander que colabora con una aportación que distribuimos entre todos los cursos la universidad no cierra en verano ese es el argumento que siempre barajamos cuando queremos justificar la existencia de estos cursos de verano el director académico Pedro ponía hoy en el artículo del periódico que si no han leído pues tienen la ocasión de leerlo en La Rioja lo tienen ahí disponible habla de sin temor a la inquebrantable regularidad de la canícula hoy no tenemos canícula tenemos un día estupendo para empezar un curso de verano hemos salido de las aulas de Logroño nos hemos venido a Santo Domingo como nos hemos ido a Ginebra en Suiza como nos vamos a Inciso o como nos vamos a Vergasa por citar por los pequeños sin perjuicio de las capitales de Comarca estamos encantados esto también es Universidad de La Rioja y no hay más que verlo para que se confirme muchas gracias Argentina tienes que declarar declaramos inaugurado el curso de verano Literatura y Materialismo Filosófico decimoquinto curso de verano de filosofía de Santo Domingo de la Caixa gracias